Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer una ensalada de espinacas súper rica con mucho sabor y lo más importante, diferente. Empecemos. Esta receta está súper fácil. Vas a agregar dos tazas de espinacas que ya estén limpias y desinfectadas. Aquí vas a agregar algunos ingredientes pero todos súper fáciles. Una zanahoria rallada. Sí, la zanahoria está cruda y así queda más rica. También vas a agregar dos tomates que estén cortados al gusto que tú quieras. Puede ser en cuadritos, puede ser a la juliana, pero tienen que ser tomates rojitos y listos. Aquí agrega una taza de repollo morado que hayas pasado por agua tibia unas dos veces para que no esté tan duro y que esté bien desinfectado. Aquí agrega cebolla al gusto. Yo estoy agregando un quinto de cebolla, o sea, bien poquitito. Luego, agrega dos cucharadas de salsa soya. Sí, la salsa soya, la salsa china, la que se utiliza para hacer chow mein. Esa es perfecta. Agrega medio limón que esté así jugosito para que quede bien rico. Esta ensalada la vas a mezclar y te voy a enseñar con qué vas a terminar el toque final de esta ensalada para que te quede rica, con un aroma diferente y con una presentación preciosa. Y si te estás preguntando con qué puedo acompañar esta ensalada, esta ensalada te la puedes comer así solita. Pero si quieres una carne, puedes utilizar un pollo a la plancha, una carne asada, bien rica y bien marinada. Agrega una pizca de sal y mezcla. Ahora, esta ensalada tiene muchísimas vitaminas y mucho hierro. Así que si te gustan las espinacas, esta ensalada la tienes que hacer porque queda deliciosa. Para terminar con el broche final, vamos a agregar un poquito de semillas de sésamo. Esas semillas son riquísimas, le dan un aroma riquísimo, te dan una presentación muy bonita y lo más importante, un toque diferente. Para servir, esta ensalada es para 4 personas. Si la utilizas así solita, va a ser solamente para 2 personas porque obviamente te tienes que llenar un poco. Y si te gustan las recetas así como estas de ricas, fáciles y rápidas, te invito a que revises el canal. Hay recetas de muchísimas ensaladas, muchísimos jugos, muchísimos almuerzos y cenas, bajos en grasa, perfectos para todas mis amigas y amigos que están cuidando la salud. Así que esta se las dedico con mucho cariño. Si quieres ver más, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Por el momento me despido de ti, deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.